Buenos días amigos y bienvenidos a Almanazas.com Hoy es un día muy especial para el canal y estoy verdaderamente muy y muy contento Ya somos mil, ya somos mil Ya sé que muchos de vosotros pensaréis que es una cantidad muy pequeña de suscriptores Pero para mí personalmente es un orgullo inmenso Que a mil personas les ha gustado el contenido del canal Y tanto que han decidido formar parte de la familia de Almanazas Es sencillamente increíble Pero bueno, la verdad es que el mérito no es mío Sin lugar a dudas es todo vuestro Vosotros sois el motor que hace posible que Almanazas siga creando contenido Muchas gracias amigos Gracias por cada comentario que realizáis Gracias por tantas y tantas palabras de ánimo que me brindáis en los comentarios Es increíble Y gracias por preguntar, por sugerir, por compartir, por todo Muchas gracias por todo También me gustaría pues dar las gracias a canales de Youtube Que tienen miles y miles y miles de seguidores Y desde un buen principio han de alguna manera interactuado con este canal Teniendo como tiene tan poquitos seguidores Y eso para ellos no ha sido un impedimento Y lo encuentro fabuloso Muchas, muchas gracias Y bueno, por último también me gustaría dar las gracias a la gente que en algún momento Pues ha entrado en el canal a mirar los vídeos Pero no se ha decidido formar parte de Almanazas También muchas gracias Intentaré en todo lo que pueda pues crear mejor contenido El que sea capaz Y bueno, a ver si en algún momento pues decidís formar parte de esta familia que somos De Almanazas Muchas gracias a todos amigos Bien, hoy como no podía ser de otra manera Pues voy a realizar un vídeo muy diferente La verdad es que va a ser muy diferente Un vídeo de celebración Veréis Hace ya algún tiempo un buen amigo mío Josep María, desde aquí pues aprovecho para enviarte un abrazo Claro que sí, amigo mío Pues bueno, hace tiempo me comentó una forma de asar la carne Que era muy peculiar La verdad es que no la había oído nunca Y bueno, vi que era muy simple Y al mismo tiempo pues dejó una carne tierna y jugosa Y me dio por investigar un poco sobre su procedencia Y bueno, esto es lo que averigüe Y me gustaría compartirlo con todos vosotros Espero que os guste mucho amigos Bien, la historia comienza en medio de la guerra civil de Estados Unidos Una guerra encarnizada y sangrienta entre unionistas y confederados Que como bien sabréis dejó un balance de muertos y mutilados Que fue grandioso, elevadísimo Los unionistas pensaron que sería una buena estrategia Realizar una infraestructura de ferrocarriles Capaz de conectar los Estados Unidos Desde el este hasta lo del este De esta forma pues a corto plazo Le sería muy bien para poder desplazar las tropas Y a largo plazo pues sería un negocio Verdaderamente muy lucrativo Y una abertura comercial pues sin precedentes en todo el país El entonces presidente de los Estados Unidos Que era Abraham Lincoln Dio el pistoletazo de salida Y bueno, a la que sería y se convertiría en la mayor línea ferra del mundo La transcontinental La colosal construcción pues atrajo Como no podía ser de otra manera A las grandes fortunas Con muchas ganas de invertir Y claro está, pues sacar una buena tajada El gobierno para evitar posibles disputas Decidió dividir el tramo a construir en dos compañías La Central Pacific que realizaría 1110 kilómetros de vía Y lo haría por el lado oeste Y la Unión Pacific realizaría 1749 Y lo haría por el lado del este Y bueno, las dos se encontrarían En un punto que marcaron que sería Promontori Y de esta manera la vía quedaría terminada En aquellos tiempos Estados Unidos La verdad es que era un país en construcción Y no estaba pasando en sus mejores momentos A la cruel guerra que se estaba librando Pues había que sumarle las bandas de pistoleros Que asaltaban diligencias Robaban ganado Y bueno, cualquier excusa era buena para desenfundar las armas Además había que sumar pues una gran fiebre del oro Que se estaba viviendo Y que traía numerosos buscadores del oro Y bueno, no siempre venían con buenas intenciones Y la futura construcción de la transcontinental Había puesto en pie de guerra pues a los nativos americanos Que veían en el caballo de hierro Que es como ellos lo llamaban Una intromisión y destrucción de su hábitat En fin, la construcción de la transcontinental Era una obra titánica Y faltaba pues lo más importante Que era mano de obra para poder llevarla a cabo Por suerte Estados Unidos Siempre ha sido y es Un país con muchos recursos naturales Y el hecho de estar en sus inicios Tanto comerciales como productivos Fueron un reclamo para que muchas personas De distintas nacionalidades de todo el mundo Buscaran en este país una oportunidad de prosperar Sobre todo trabajadores irlandeses y chinos En su mayoría Vieron en la construcción del ferrocarril Una buena salida económica Y no duraron en alistarse como trabajadores Así que bueno Con estos trabajadores La transcontinental por fin Pues podía comenzar a realizarse El trabajo os podéis imaginar Que era durísimo Con unas condiciones de seguridad Prácticamente inexistentes Casaban muchas muertes Entre los trabajadores Unas condiciones higiánicas Y de salubridad Pues muy precarias Y una alimentación Que no siempre era la más adecuada Y bueno Justamente eso Es en la alimentación Donde se va a centrar este vídeo Veréis Trabajar centenares de trabajadores En medio de la nada Existiendo muchas veces Pues únicamente desierto Y tierras áridas Crea un gran problema De abastecimiento de producto Y entre ellos La comida Pero bueno Este problema También encontraron Una gran solución Estados Unidos Era un país Con una gran variedad de fauna Y entre ellas El búfalo Era una de las más notables Manadas inmensas De este animal Se extendían entre las llanuras Justamente por donde pasaba Y se iba a construir La transcontinental Así que el problema De alimentación Pues estaba solucionado Las compañías Lo que hicieron Pues fue contratar A cazadores Experimentados Que desde el tren La azadera Iban cazando A los búfalos Para comer El único inconveniente Es que bueno Es que muchas veces El problema De abastecimiento Era tal Que de productos Que no siempre podían Realizar un buen guiso De búfalo Y como no Pues optaron Pues en gran medida La técnica De asar la carne Y aquí amigos A mí aquí Es justamente Donde Dentro de las muchas formas Que utilizaban Hay esta justamente Que era un utensilio Que No tiene un nombre Específico Pero le servía Pues para asar la carne Y yo lo he bautizado Me he inventado el nombre La verdad Que como lata ferroviaria Y nada Pues vamos a ver Cómo se hace La haremos en escala Más pequeña Claro está Ahí era una lata Muy grande Para grandes dimensiones Con la de trabajadores Que habían Y veremos Su funcionamiento Ya veréis Que verdaderamente Es muy sencilla Y el resultado Muy bueno Pues vámonos Para el taller Y vamos a ver Cómo se hace Bien Para comenzar Nuestra lata ferroviaria Pues evidentemente Necesitaremos Una lata Ellos hacían servir Como unas grandes Hoyas De metal De enormes cantidades Claro tenemos que ver Que habían cientos De hambrientos trabajadores Esperando La hora de comer Pero nosotros Intentaremos Pues hacerlo más pequeño Y yo he pensado Que pues una lata De estas de pintura Como podéis ver Es de metálica Está muy sucia Pero nos va a servir Perfectamente Decir de que En ningún momento Va a tener contacto Lo que va a ser La carne que vamos a asar Con el metal No obstante Yo voy a limpiarla bien Bien a fondo Sacaré pintura La máxima que pueda Por dentro Pues los restos Que puedan quedar De pintura ya reseca Y continuaremos Con los siguientes pasos Pues nada Primero de nada Limpiarla Yo voy a utilizar Lo máximo que pueda Lo que sería El disco De púas de alambre Y como ya os he dicho En otros vídeos Sobre todo Protección Gafas de seguridad Y mascarilla Y mascarilla Pues nada Comienzo a limpiarla bien Y cuando la tenga terminada Os la enseño Y seguimos Bien Como podéis ver Ya he sacado la pintura A todo nuestro bote He intentado de sacarla Tanto de dentro Como de fuera La tapa La tapa también No va a tener Como he comentado antes Contacto Lo que vamos a asar Con 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 el metal Digamos Pero bueno Como dentro Va a haber carbón Pues bueno Siempre puede despedir gases Con Al ir quemando Los sobrantes de pintura Y no cuesta nada Limpiarlo Bien Ahora el próximo paso Que tendremos que hacer Es Con un taladro En este caso Yo voy a hacer servir Una broca De 10 milímetros Y realizar agujeros En todo el bote Por todos sus lados Aleatoriamente Ahí donde vengan bien Digamos Vamos a perforar Todo lo que sería El bote de pintura Pues nada Comenzaremos a agujerear Ahí donde nos venga bien Perfecto Pues ya vemos Que tenemos la lata Agujereada Como os he dicho Yo lo he hecho De forma aleatoria Ahí donde ha ido bien Pues le he hecho un agujero Tampoco no nos tenemos que pasar Lo que es en la tapa La vamos a dejar tal cual Sin nada El funcionamiento Es muy sencillo De hecho Se parece mucho A lo que hace Se hace servir Para hacer Digamos La carne Asada Al agujero O al hoyo Lo único que Bueno Supongo que esta gente Ya era conocedora De esta técnica Lo único que Claro El ferrocarril Iba avanzando Diariamente Bastantes kilómetros Mientras que se estaba Construyendo Entonces Se tenía que hacer Un tipo de asado Que fuera corriendo Paralelamente A la velocidad Que se iba construyendo Claro Si yo ya hago Un agujero Pongo la carne Y la aso Y yo sigo construyendo Cuando acabe A lo mejor Estoy a kilómetros De donde La gente Tiene que comer De esta manera Lo que hacían Con estas grandes ollas Era ponerla ya En un vagón Que ya estaba Expresamente diseñado Como cocina Y con el mismo Carbón Que hacían servir Para hacer funcionar La máquina de vapor Es el que Lo introducían Entonces Se iba asando A medida que Iban avanzando Y cuando era La hora de comer Pues ya lo tenían Ahí El funcionamiento Es muy sencillo Aquí lo que vamos a hacer Va a ser Una base de carbón Le vamos a poner La comida Que nosotros Quieramos asar Y otra base de carbón Entonces esto Se coge la tapa Se cierra Y como tiene esta ventilación Digamos hace como Horno Y la carne Se va asando El carbón Queda oxigenado Y va quemando Gracias a los agujeros Que le hemos realizado Y nada Después una vez Que ya haya pasado Son cocciones Un poquitín lentas O sea que nos va a tardar Unas tres horas Cuatro horas Dependiendo de lo que hagamos Simplemente sacar La tapa Sacar La primera capa De carbón Que tenemos Y ya sacar la carne Y ya para comer Pues nada Ahora lo que tendríamos Que hacer Es ya ir a probarlo Ir a hacer el carbón Ponerlo Poner la carne Y bueno Y mirar a ver Como sale Pues nada Vamos para allá Bien Lo primero que haremos Será hacer las brasas Yo voy a utilizar Carbón vegetal Se podría hacer servir Perfectamente Leña La brasa de la leña Pero he pensado Que bueno Sería más próximo A lo que ellos Utilizaban Pues nada Para encenderla Yo lo que siempre hago Es poner el carbón Encima de la parrilla Y después por debajo Con unas pastillas De estas De encendido rápido Lo que hago Es ponerle Unas cuantas Porque de esta manera Queda oxigenado Y el carbón Pues se quema Correctamente Pues nada Ahora esperar Que vaya prendiendo Todo Y el carbón Se nos haga Después lo que haré Una vez que ya esté prendido Será poner el carbón Encima de lo que sería La base De la barbacoa Y si le tengo que añadir Más carbón Como este ya estará prendido Se le pone El que se crea conveniente Bien Ya vemos que nuestro carbón Pues comienza ya A coger llama Yo aquí lo que haré Será ya Trasladarlo En nuestra barbacoa Y lo que haré Será Juntarlo Como veo que hay poco Pues le voy a añadir Un poco más Será cuestión De avivarlo Un poco Y ya Pues trasladarlo A nuestra lata Bien Mientras que se va haciendo El carbón Nosotros vamos a preparar La carne En este caso Voy a hacer servir Un pollo Y nada Lo primero de todo Lo que voy a hacer Es salarlo Lo voy a hacer Tanto por dentro Como por fuera Lo salamos bien Y por fuera también También le voy a poner Un poquitín De pimienta negra Pimienta negra molida También haremos lo mismo Un poquitín por dentro Y lo mismo por fuera Vale Suficiente Y bueno Como a mi me gusta mucho También le vamos a poner Un poco de orégano En este caso Lo pondremos Por este lado De aquí Y bien Ahora por dentro Para darle que haya Un poquitín más De sabor Pues bueno Aquí tengo Un poquitín de romero Y lo que voy a hacer Es simplemente Pues introducir Podemos poner Este poquito más Y un poco de tomillo Que también haré servir poco Una cosa así Suficiente Y también Lo introduciremos Dentro Muy bien Ahora lo que tendremos que hacer Es envolverlo Ellos lo que hacían Servir era carbón Una plancha de hierro Ponían la carne Otra plancha Y el carbón por encima Nosotros para hacerlo Tan complicado Utilizaremos papel de aluminio Aparte del pollo También Me gustaría Pues asar al mismo tiempo Estas patatas Y este pimiento rojo Entonces nada Ahora lo que tendremos que hacer Papel de aluminio Y lo envolveremos Bastante bien Seremos generosos Con Con las capas A emplear Vale Yo diría que con esto Suficiente Yo como ya le he puesto muchas hierbas No voy a hacerlo servir Pero tenía en mente Ponerlo un poco De lo que es el laurel Hice la esencia Hicimos un vídeo Ya en el canal Pues esto también Es otra esencia Que hice de laurel En este caso Como he visto Que había muchas hierbas Y para que se note también El sabor del pollo Y no potenciarlo mucho Con hierbas No lo he puesto Pero bueno Se podría hacer servir Aquí os dejo la etiqueta Por si queréis verlo Vale El pollo Ya lo tendríamos Ahora tendremos que hacer lo mismo Con lo otro Los cogemos Y las envolveré individualmente Porque a la hora de colocarlas En nuestra lata Que nos deje mayor maniobra Aquí tendríamos una Hacemos lo mismo Con las otras Bien Pues ya tenemos Todo lo que vamos a hacer servir Ahora ya quedará Pues ir a ver Cómo van marchando las brasas Y bueno Ya lo montaremos todo Pondremos tanto el carbón Como la carne Y a ver cómo queda Pues vamos a ver Cómo están las brasas Bien Ya tenemos la brasa Totalmente encendida Ahora lo que haremos Ya es introducirla Lo que haremos será Una primera cama Bien Bien Ahora introduciremos La carne que habíamos preparado Pondremos aquí Primeramente el pollo Y por aquí al lado Tanto lo que sería Tanto lo que sería El pimiento Como las dos patatas Que quedan Por ejemplo Una aquí Y la otra aquí Y ahora ya le daremos Pues la capa final Con el resto del carbón Perfecto Perfecto Una vez que lo tenemos Ya será cuestión de Coger nuestra tapa Y taparlo Bajaremos las pestañas Ya podemos Ya podemos oír Como va trabajando El carbón La lata La verdad es que se ha puesto Pues caliente No puede ser de otra manera Y nada Ahora lo dejaremos Y que vaya Vaya asando toda la carne Bien Yo la he trasladado Aquí en esta repisa Que tengo Le he puesto Dos ladrillos Reflectarios Más que nada Pues para darle Una base Ya vemos Como va saliendo humo Entonces bueno Como todo va respirando Irá cociendo la carne Pues lo dejaremos aquí Y iremos viendo A ver Como quedará Bueno amigos Final de trayecto Ya han pasado Dos horas Yo creo que Por el tamaño Que tenía el pollo Yo creo que será Más que suficiente Ahora iremos a la barbacoa Sacaremos todo el carbón Y veremos A ver El resultado Bien Sacaremos la tapa Que ha quedado La verdad Bastante bien cogida Muy bien Vemos que aún hay El carbón Aún está bastante entero Se ha caído Poco a poco Y bueno Ya se huele Verdaderamente muy bien Pues bueno Vamos a A ver el resultado Nada Vamos a abrirlo Y a ver Cómo ha quedado Bien Comenzaremos Por el prato principal Que es el pollo A ver cómo ha quedado Le sacaremos Toda la envoltura Que olor a hierbas También Muy bien Bueno Como ya habéis visto Totalmente hecho Se deshace Ha quedado Perfectamente bien El pollo Muy bien Se me ha quedado Aquí un poco de ala Que ahora se la sacaré Pero muy bien hecho A ver las patatas También tienen Muy buena pinta Y han quedado Verdaderamente muy tiernas Muy bien Muy bien hechas Supongo que las ostras Están igual A ver el pimiento Ha quedado también Muy bien hecho Muy bien Estoy muy contento Verdaderamente La lata ferroviaria Es como un mini horno Portátil Y nada Os invito a que lo probéis Y ya me diréis A ver qué os ha parecido Si ya la conocíais Y si la hacéis Pues también Me enviáis los resultados Muy bien amigos Pues esto es todo Como he dicho antes Muchas gracias Y bueno Voy a encargar el diente Venga Hasta luego Hasta otro